Esta misma tarde ultimaban el dispositivo, se blinda el entorno del Parlamento, el Parque de la Ciudadela quedará cerrado al público, también el zoo contiguo. Se ha revisado el alcantarillado, todo para reventar el plan de Puigdemont de aparecer en la Cámara Autonómica. Medidas como en cualquier gran acontecimiento, aseguran los Mossos. Pero toda la presión recae sobre ellos porque la detención debería producirse aquí, antes de que el expresident traspase esta puerta. Somos policía judicial, dependemos de los juzgados y si hay una orden de detención se le tendrá que detener. Aquí también digo que es donde los jefes nuestros tendrían que entrar, ya que tienen un rango, y en caso de hacer la detención la tendrían que hacer ellos. Junts añade presión. Josep Lluís Alay, director de la oficina de Puigdemont, les acusa de bajeza por participar en el dispositivo. Les señala de forma pública y advierte, la historia no perdonará al que colabore directa o indirectamente en su detención y traslado. Los sindicatos de la policía catalana prefieren mantenerse al margen. No entrarán, dicen, en la guerra dialéctica de los políticos. Gracias. 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 Gracias.